El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 ... 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 hay varios lugares que están mal en agua hay un barco que se hace, hace todo el turco encima pero ese tipo, el turco tiene mucho más y hay gente que tiene que tirar toda la rocha pero hay un barco y eso es muy bueno y eso es muy bueno yo voy a Santa Irlandía todavía y eso es muy bueno Pero... Alí tiene un expresimo mes doido. Te corta las formas. Eh... ¿No un recorre después de un primer año, de hoy? ¿Para la cabeza? Sí. ¿Como que el país también esta muy... ¿Tiene que estar aquí, al menos. ¿Es que ellos tem que mostrarle a un consejo por colesterol? La gente tiene una foto que se hace hace 4 horas que se hace. La gente va a hacer una placa y se hace hace 4 horas que se hace. Aquí estábamos haciendo todo el elefante para que se le caminan. Ok. ¿Cuándo es? No va. Debe a dar una corredita. El cariño viene allí. No se hace de casa hace 4 horas. No se hace de casa. No se hace de casa, no se hace de casa. No se hace de la entrega, no se hace de casa. Si, yo quiero dar una foto para un colega para mí. Porque es bobo, ¿no? Lo que a día, no se hace de casa. Laассадir está pu 말arte y은ma. Si. Porque facilita realmente. Gracias. 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 Gracias.